La primera lectura de hoy ha sido tomada del último capítulo de toda la Biblia. Es el capítulo número 22 del libro del Apocalipsis y nos presenta una hermosa imagen de la plenitud de la victoria de Dios. Varias veces en estas meditaciones sobre el Apocalipsis hemos mencionado que es un libro cargado de ricos símbolos. Y fíjate que en el pasaje de hoy podemos contar nada menos que siete poderosos símbolos que también son alusiones muy cercanas y muy elocuentes a distintos momentos del camino de revelación de toda la Sagrada Escritura. Efectivamente nos encontramos con los siguientes siete símbolos. Se nos habla de un río, un río que es como de cristal y que nos hace recordar los ríos del Génesis y también nos hace recordar aquel río bendito que contempló el profeta Ezequiel, río que salía del altar del Templo Nuevo de Jerusalén. El río. En segundo lugar, el trono, que es trono de Dios y que es trono del Cordero. Trono, trono que indica el poder estable, trono que indica la majestad y la grandeza que solamente Dios tiene, el trono. Pero luego está el Cordero. Solo se menciona un trono, pero se dice que es el trono de Dios y del Cordero. Porque es el trono del Padre y del Hijo. No es que el Padre tenga un reino y el Hijo tenga otro reino, sino que el mismo reino del Padre es el reino del Hijo. Así que ahí está el Cordero. Cordero que fue mencionado varias veces en el mismo Apocalipsis con una expresión muy hermosa. Cordero degollado y victorioso. Ese es el mismo Cordero que aparece en el Evangelio de Juan, cuando el Bautista señala a Jesús de Nazaret y dice, Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea que llevamos tres imágenes. El río, el trono y el Cordero. Luego aparece el árbol. El árbol que ya se mencionó, por ejemplo, en el Génesis. Y este es el árbol de la vida. Si recordamos en el pasaje de la caída de nuestros primeros padres, ellos quedaron alejados del árbol de la vida. Porque para quien está en el pecado, una vida prolongada no es un regalo, sino una tortura inmensa. Por eso Dios en su misericordia apartó a nuestros primeros padres de ese árbol de la vida. Pero ahora que la victoria de Dios es perfecta, entonces ahora sí que se puede hablar nuevamente del árbol de la vida. O sea que ese árbol hace referencia al libro del Génesis. Pero una vez más también hace referencia al profeta Ezequiel. Porque el río que salía del altar del templo de Jerusalén en la visión de Ezequiel, era un río que abundaba en distintas y maravillosas cosechas. Había árboles que daban fruto cada mes y cuyas hojas eran medicinales. Y esa es exactamente la descripción que nos presenta el Apocalipsis con respecto a este árbol que está junto al río. Y luego resulta que ese árbol está marcando la calle. ¿Y la calle a qué alude? A la ciudad. La calle es una mención de cómo todos los redimidos pertenecemos a una sola calle, a un solo vecindario, a una sola comunión, a una sola ciudad, que por supuesto es la ciudad de Jerusalén. Voy a congregar a todas las naciones. El Señor reúne a todos sus elegidos en ese barrio, en esa calle, en esa ciudad que es la ciudad santa. Entonces ahí tenemos el árbol y ahí tenemos también la calle. Pero luego también debemos mencionar que en ese lugar los habitantes tienen el nombre de Dios en la frente. Una nueva alusión a un texto hermoso de Ezequiel. Porque Ezequiel dice que los elegidos de Dios estaban sellados por el mismo Dios. Como una especie de tatuaje. Pero no tatuaje con esas tintas que andan por ahí por nuestras calles. Con las cuales muchas veces se hacen figuras satánicas o figuras obscenas. No ese tatuaje obsceno o satánico, sino el tatuaje del nombre de Dios. El valor del nombre de Dios. Y ahí recordamos por ejemplo a Filipenses capítulo 2. O recordamos también a Hechos de los Apóstoles capítulo 4. No hay otro nombre por el que debamos ser salvos. Los que tienen ese nombre tatuado llevan la señal de Dios. Así que ahí está ese simbolismo precioso del nombre y del tatuaje divino. Y por último, la séptima imagen o el séptimo símbolo es la luz. Dios mismo es la luz. Es el día sin ocaso. Y ese resplandor y esa luz preciosa ya no se ocultará jamás. Esa luz es la que permanece para siempre. Esa luz es la que indica que ya no hay espacio. Ni para la ignorancia, ni para el error, ni para el engaño, ni para la traición, ni para la confusión. Ahora Dios lo llena todo en todos, como dijo en su momento San Pablo. Siete imágenes preciosas. ¿Seremos capaces de repetirlas? Vamos a intentarlo. Mira, el río, ¿cierto? Luego tenemos el trono, el cordero, la calle, el árbol, el nombre y la luz. Siete símbolos que vienen a ser como una corona en homenaje a la victoria de Dios. Y con esta imagen hemos de tener la certeza y la firme esperanza de su victoria, que es uno de los propósitos principales del hermoso libro del Apocalipsis. Que Dios nos bendiga y nos confirme con su gracia hasta la victoria final.